¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido del derbi Oviedo Sporting. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué cojones queréis que os diga? A ver... Sí, vale, lo de siempre, ya, sí. Antes de nada, un par de cosines rápidas. La primera, pediros perdón porque los dos últimos postpartido no los subí. Los motivos, el partido contra el Lugo, no vi el partido porque justo me coincidió que allí fue cuando fuimos al desierto, que también os debo ese vídeo en YouTube, y no lo pude ver, llegué y vi justo en el momento en que entra Jordan Carrillo, un poco el final y el gol. Entonces, bueno, dije, no voy a hacer un vídeo sobre algo que no vi. Y el otro partido, y estábamos en directo, hicimos el reaccionando desde Doha, y lo hicimos después el postpartido, ¿vale? O sea, fue en plan del tirón. Tampoco hay mucho más. Por otra parte, como siempre, agradeceros a los que dejáis me gusta, compartís, comentáis. Sé que este es uno de los vídeos que más alseo tienen a lo largo de la temporada del Sporting, pues por motivos obvios, porque hay el derbi, y que además, pues al perder, van a venir más del Oviedo, más de los habituales del Oviedo, aquí a tocarme los cojones. Bueno, no pasa nada. Para eso estamos. Hay que dar la cara, hay que dar la cara. Estoy así, estoy simple. Simple. Vamos a hablar un poco de todo. Va a ser tal vez un postpartido un pelín largo, porque, como ya sabéis, el derbi, pues al ir al estadio, hay una historia que contar también previa al partido. Cambió el protocolo, cambió la forma en la que, pues, les aficiones, en teoría, esta temporada, vamos a poder desplazarnos a Gijón y a Oviedo. Y bueno, pues ayer te esté de primera mano la metodología en la cual, pues, a la vuelta os va a tocar a vosotros, a los del Oviedo. Básicamente, el partido era a las nueve de la noche y nos mandaron estar a las cinco y media en Oviedo, en una zona un poco alejada del estadio, moderadamente alejada, para ir para el estadio. Bastante guay, porque ya cuesta abajo, no hay problema, pero al acabar el partido, entre que perdimos el frío y que ya cuesta arriba, solo os digo que, por ejemplo, hubo un señor que venía, pues, oye, con los del Sporting, que el pobre hombre, pues, yo creo que lo tuvieron que subir los de la Nacional en la grillera, porque estaba el provee que no tiraba ya más de sí. Estaba ya diciendo, oye, tienes que tirar, y dices que no puedo. Claro, y un poco pindio, ¿eh? Hay que ir subiendo un poco, escalonado para allá. Y, oye, el pobre hombre, pues, la verdad que lo vi un poco jodido. No sé si al final lo subieron, yo creo que sí, porque ya os digo que no tiraba. Pero, bueno, en cualquier caso, la movida había que estar a las cinco y media allí, para recogerles entraes, ¿de acuerdo? Unes entraes que previamente habíamos, pues, encargado, reservado, solicitado al Sporting, pagado, y, bueno, desde ahí, te daban un número, una autorización, una mesa, había cuatro meses allí en donde la Facultad de Derecho, entonces tú llegabas a hacer una cola de la hostia, de los mil que fuimos, pues, tuvimos que hacer una cola, ibas a cada mesa, y en cada mesa, pues, te dabanles tus dos entraes. Una vez repartís todos los entraes, nos agruparon y empezamos a bajar, pero, también os digo, el partido ya a las nueve, esto se hace a las cinco y media. Tuvimos allí parados, yo creo que una hora, una hora, una hora y pico, fácil. O sea, parados. Incluso después de haber repartido todos los entraes, seguimos parados. Bueno, empieces a moverte y cada poco parando, 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 hasta que, bueno, al final llegues al estadio y, bueno, pues, tienes que hacer un cacheo, ¿no? Un control donde te, bueno, pues, te toquen en Teru, te miren que no lleves ninguna cosa peligrosa, ni ninguna navalla, ni nada chungo, que también, oye, creo que se puede hacer un poco, no sé, bajo mi punto de vista, más ágil, ya que vamos tres horas antes o dos horas antes al campo. Joder, no tengas solo una puerta, porque tenéis solo una puerta, habilita para entrar. Coño, en ese momento abre tres puertes, reconduces a la peña por dentro o lo que sea, pero agilices la entrada, porque, claro, allí montóse un jaleo de la hostia, todos ahí embotellados, y, coño, pues, ya que nos tienes que meter dentro porque nos quieres meter dentro tan pronto, pues, yo que sé, abres tres puertes, métesnos y luego cierresles o fares lo que te dé por los cojones, ¿entiendes? Pues, estábamos allí, pues, nada, como ganado, pero bueno, en fin, dos horas antes del partido, ya estábamos dentro, en la zona visitante, viendo cómo, pues, iba llegando la gente del Oviedo, obviamente, los del Oviedo bajaban por una rampa que está justo detrás, que lo veréis en el videoblog, que lo subiré esta noche, seguramente, bajaban en una rampa que pasa por detrás de la afición visitante, y, bueno, pues, allí, obviamente, pues, insultos de todos los colores, y estándar, quiero decirte, tiene que ser así, no hay más. Entonces, luego ya, pues, empezó a llegar la gente, empezó a llegar el calentamiento de los jugadores y tal, y ya nos metemos en temática del partido. Antes de empezar a hablar del fútbol, ¿qué opino de este procedimiento? Creo que, ye, mejor que lo que tenemos que hacer antes, que era atar, pues, a las tres de la tarde, todo Cristo en Gijón, para ir de Gijón, o sea, yo imaginaos, tendría que ir de Ciañu a Gijón, de Gijón, Redil, de Gijón a Oviedo, en Oviedo, Redil, de Oviedo, cuando acaba el partido, a Gijón, y de Gijón a Yangreu. Bueno, pues, ayer lo que hicimos fue ir cuatro colegas en coche, aparcar en Oviedo, ir al Redil, hacer el Redil de ida y vuelta, coger el coche, y luego larganos de Oviedo. Algo ahorres, porque te ahorres el trayecto, digamos, de extra de ir a Gijón, pero creo que se puede hacer mejor. Sinceramente, yo creo que se puede hacer mejor, que se puede hacer más ágil. Vale, que hay que estar dos sores antes dentro del campo. Vale, tío, pero, no sé, agilízalo de otra forma. Haz el Redil más cerca. Si es que ye mucho tiempo antes, que la Peña de Oviedo no estaba ni cerca, joder. ¿Sabes? Hazlo más cerca del campo, el punto de encuentro. No es que no tenga que la Peña patease dos kilómetros o yo que sé cuánto. ¿Entiendes? Y luego, al acabar el partido, que ya no queda allí ni su putísima madre, ni su putísima madre, pues, oye, no sé, a lo mejor, ¿sabes? No tengas que volver a hacer el Redil, que todo el mundo vuelva allí, para luego desde allí repartirse para los diferentes sitios. Que cada uno, si quieren ir en Redil para allá, pues que vayan. Pero si yo puedo dejar el coche más cerca del Tartiero o del Molinón o de donde sea y puedo ir para el coche, pues mejor, ¿sabes? Pero bueno, en fin, queda mucho por pulir. Algo se mejoró, pero para mí no se mejoró del todo. Y a ver a la vuelta cómo lo hacen en Gijón. Porque claro, al final tendrán que hacer un punto de encuentro, lo mismo que se hizo aquí, pero en Gijón. A ver cómo lo hacen para la vuelta y veremos. Del partido, metémonos en el jaleo. A ver, sinceramente, y hablo con el corazón en un puño, yo creo que el Sporting ayer no mereció perder. Ay, Lopi, me cago en Dios, no sé qué, no sé cuánto. Teos, el Sporting ayer fuera coñes y mete un meneo lo que llegué la primera media hora al Oviedo, que era para meter ellos 3-0 ya en la primera media hora. Pero simple, de verdad os lo digo y no me estoy flipando ni mucho menos. El Oviedo no jugó a una puta mierda. O sea, yo creo que el único tiro a puerta del Oviedo debió ser el penalti. O sea, creo, no creo equivocarme. No daban pases. O sea, yo al portero de ellos no lo veía más que tirar balones fuera. La presión del Sporting que no ellos dejaban hacer nada. No sacaban una segunda a jugar. El peligro del Oviedo que era el balón parado. No nos hicieron nada de peligro al balón parado. No remataron una. Pero claro, encontraronse con un penalti. Que se encuentren con muchos este año, ¿eh? Están encontrándose con muchos. Yo no digo nada, pero bueno. Tenía que haber contado con eso el pito. En plan de, oye, contar con que vamos a tener un penalti en contra. A ver cómo defendemos eso. Que va a estar jodido. Sinceramente, la sensación ye de impotencia. Yo no sé si ye que esto te ha agafado. Si ye que no vamos a ganar un derbi más en la putísima vida. Si ye que, no sé, hay alguna fuerza extraterrestre que directamente nos afecta. Pero es que, joder, al igual que en el derbi anterior, el de la tangana con femenías y sitio aquello. Dije que la actitud había sido una basura. Yo ayer, cago en Dios, tío. Pero vi un equipo que no dejó jugar al Oviedo. Y que quiso jugar y que quiso atacar y que tuvo ocasiones. Pero bueno, claro. Las ocasiones que tuviste, que si una no llega por un poco. Que si otra va fuera por poco. La más clara del partido tiene la yuca de cabeza. Que ye como, me cago en Dios, centráisla a una pita mía. A una de las pites que tengo yo, tírese un centro. Y la pita, mírala y pegará ahí así como pueda. Tiento el ángulo para cruzar y la de cabeza. Perfecto. El balón viene por aquí y crucesla para ahí. Pues quiere rematar el palo corto y para encima iba fuera. Ahora, pues nada. Pues nada. Si no hay quien meta goles, pues no meteremos goles. Me cago en Dios. Yo lo que no entiendo ye. ¿Por qué no juega Cristo? Cristo lleva 5 o 6 goles. No sé cuántos lleva. 4 o 5. No sé cuántos lleva. Y aquí hay que poner a yuca. Pues vale. Pues nada. Yo no digo nada, eh. Digo nada. Ojalá de una puta vez empiece a meter goles. Porque es que este no. Vaya hipoteca. Vaya hipoteca que tenemos ahí. Me cago en la hostia. No pasa nada. Estupendo. Yo no digo nada. Pero luego es que además, en cuanto apoyo futbolístico o apórtate algo, para mí no aportó nada a yuca. Y luego, bueno, pues sí. Evidentemente, tuvimos media hora muy buena. Incluso 35 minutos muy buenos. El físico empezó a bajar. Y Abelardo con los cambios para mí no tuvo fin ayer. Para mí no tuvo nada fin ayer con los cambios Abelardo. Hizo tarde el cambio de yuca y de yoni. Para mí. Y luego el cambio de yuca. Que yo meteré a Cristo, obviamente. Pero el cambio de yoni no puse nunca jamás meter a Aitor. O sea, a Aitor ahora mismo. Y ya me vendréis. No, es que hasta antes de la lesión metió un golazo. Vale. Pues nada. Y una vez yo metí un golazo también aquí en un torneo barrios. Y estoy aquí en casa haciendo vídeos. ¿Entiendes? No estoy queriendo renovar en enero. ¿Entiendes? Tío, Aitor no tiene un nivel ahora mismo ni para segunda. Ni para nada. Tienes a Keipo. Tienes a Carrillo. Luego Abelardo para meter a Carrillo. Lo que falle quitar a yuca y pasar a Otero arriba. Que Otero estaba reventando por la puta banda derecha al guaje este de Oviedo. Al Bretones. Estaba destrozándolo. No sé. Para mí, Abelardo con los que me sirve muy mal. Además, solo hace tres cambios. Y luego, claro, el Oviedo físicamente vio que aguantó muy bien. Aguantó muy bien. Y obviamente, en cuanto te meten ese gol. Yo era el mío que tenía. Era lo que hablaba con mis colegas. Digo, si el Oviedo mete un gol, se acabó el partido. Aquí no se juega nada. Aquí no se juega nada. Pues nada. Encontrarse con el penalti y un fallo muy gordo de Cali. Porque un tío con la experiencia de Cali no puede hacer ese penalti. Pero bueno, un penalti puede hacerlo cualquiera. Es que el fútbol ya sí. Eso ya la experiencia y las pulsaciones y lo que quieras. Una putada. Una putada. ¿Que el resultado justo habría sido un empate? Puede ser. ¿Que mereció más ganar el Sporting que el Oviedo? Puede ser. ¿Que ganó el Oviedo? Pues fue. Y es la puta realidad. Y ya no sé ya ni cuántos derbis ya llevamos mamando. Estoy ahí de puta coña. De puta coña. Yo de verdad que no lo entiendo. Yo ayer salía del campo. O sea, cuando salía del campo. Bueno, salía. Tuvimos que esperar también allí hasta casi las 12 menos algo. Para salir. Porque bueno, claro. Es que es allí otra. Ganen el derbi. Vale. Celebren allí. Vale. Hacen la sujaca. Vale. Pero que luego cogen y clávense una vuelta de honor a todos los jugadores. Que bastante bien. Vais a verlo cuando suba el blog. Bastante bien. Bastante bien lo de... Lo de... ¿Cómo era? Lo de las provocaciones. Que ellos no provocaban ni nada. Bueno, pues vais a verlo porque lo grabé. Encarándose con la afición del Sporting. Haciendo gestinos. Que está muy bien. Que está muy bien. Que luego... A ver. Luego, ¿eh? ¿Cómo oye? Al platu vendrá Sarbello. Si no lle de joven, lle de viello. Vienes a la afición del Sporting. Vienes a la afición del Sporting. A encarate. A hacer gestinos. A reírte de la peña que está allí. Encerrá. Porque no nos dejen salir hasta que vosotros nos dé por los cojones de meteos en vestuario. Y luego a la afición de abandonar el campo. Pero está muy bien. Está muy bien. Hay que saber ganar. Demostrándolo. ¿Eh? El Hugo Rama este. Y es un crack. Y un máquina. No pasa nada, Hugo Rama. Luego, cuando a lo mejor en el partido de vuelta te pongan la rodilla mirando para atrás dirás. Joder, es que madre mía. Esto no oye fútbol. Vale, no. Pues nada. Si te encares con la afición rival agarrándote la polla para celebrar. Pues a lo mejor alguno, pues yo que sé, se iba a la pinza y te parte la puta tibia. Pero yo no diré que lo hagan. ¿Entiendes? Yo no diré que hagan eso porque somos chavales que buscamos el fair play. Pero que si haces eso a lo mejor te parten la puta tibia. Pero que yo no lo incitaré. ¿Vale? Tranquilo, Hugo Rama. Que para mí lo justo era que el partido acabase con un empate tal vez. Vale. Pero bueno, perdimos. Perdimos y ya lo que hay. Y ya lo que hay. Ya estamos acostumbrados. ¿Entiendes? Entonces ya duele menos. Duele menos. Yo que sé. Ya hay una... Ya hay tradición. Yo ya lo... Cuando el Oviedo no entró en playoff y no subió el año pasado y tal. Yo ya lo había puesto en Twitter. Podéis buscarlo por Twitter. Yo puse, bueno, pues ya perdimos 6 puntos en la 22-23. Ya perdimos 6 puntos. Porque es que con el Oviedo yo no sé qué cojones pasa. Que o por A o por B. O porque nosotros somos muy malos. O porque hay ahí la suerte. Tomamos por culo. Y ya lo que hay. Y ya lo que hay. Y bueno, luego eso. Al final del partido. Pues un poco lo que hablábamos, ¿no? Hay que esperar a todo el rollo de que, pues eso, celebren, hagan la vuelta. La afición quiera marchar. Que bueno, al final el fondo de animación de ellos, pues hasta que no lo sacaron de allí. Allí se quedaron. Que lo entiendo también. Bien, porque bueno, dices, ahora os jodéis. Para encima que venís aquí, estáis papando frío, perdéis y os jodéis. Pues nada, ya sé. Yo estoy así. Yo ahí no te digo nada porque ya es de manual. Ojalá, ¿eh? Que pues a la vuelta podamos nosotros. Lo que pasa es que va a hacerme mejor tiempo. No vais a tener frío. Que ayer cago en su puta madre. El campo es y ya amarga. Me cago en Dios. Está frío. Me cago en Dios. Hormigón ahí del malo. Mi madre, chaval. Yo no sé para qué voy. Sí que yo soy tuntu. Yo soy tuntu. Para encima. Por ir. Pero bueno. Y nada, cuando acabó toda la historia, pues ya nos dejaron salir. Redil. Y otra vez a por los coches. Hielo que hay. Hielo que hay. Tuvo el mariscal también. Que me dijo que os lo comentara en el vídeo. Que tuvo en la... Él fue con el amigo de él. Con Vicente. Fueron a la grada. Claro, a Vicente sacó ahí la entrada acompañante. Para llevar a Lu con él al fútbol. Y que muchos que Lu conocisteis. Que bueno, que los saludasteis. Que estuvisteis hablando de Qatar. De la selección. Del mundial. De bueno, del sporting. De lo viedo. Un poco de todo. Que muy majos. Así que bueno. Pues por esa parte. Yo agradecí. Que no pasa nada. Que se ve que la peña del sporting. Que quiso ir a la grada. Rollo pues eso. Con un colega del oviedo. O porque sacaron la invitación. O lo que fuera. Pues que. Oye. Una cosa y una cosa. Otra cosa y otra cosa. Pero que en la grada. No hubo ningún tipo de problema. Que yo sepa. Ahora si lo hubo. Pues ya me lo decís. Pero a mí. Lo que me dijo mi paye. Que el rollo. Que fue bien. Que obviamente. Pues los del oviedo. Insultaban a los del sporting. Los del sporting. Insultaban a los del oviedo. Durante el partido. Unos aplaudían. Otros silbaben. Pero bueno. Que al final. Un ambiente de fútbol. Dentro de lo que cabe normal. Y siendo un derbi. Pues mola que vaya poco a poco. La historia viéndose. Que se puede hacer. Tanto en Oviedo. Como en Gijón. Que mucha gente. No. Que eso solo se puede hacer en Gijón. Solo se puede hacer en Oviedo. A ver peña. Que yo lleve. A gente del Oviedo. Conmigo. Al Molinón. ¿Sabes? O sea. Conmigo. Que no. Y si me apures. También lleve a Peña del Depor. De partidos. Digamos. De alto riesgo. Que tampoco. Oye lo que tal. Vale. Y nada. Yo creo que. Que del partido. Poco más que añadir. Porque. Salvo que. Bueno. Podría quejame un poco. Del arbitraje. Que fue un poco tal. Bah. Bah. Que el arbitrim. Fue un poco. Bah. Bueno. Bueno. No fue condicionante. Vale. No fue algo determinante. Pero bueno. Arbitrín. Que te gustaba tocar el pito. A los de casa. Ah. Arbitrín. Bah. No pasa nada. No pasa nada. Nada tíos. Nos veremos en Twitch. Ahí final del mundial hoy. A ver qué pasa. Yo. No sé. Espero que gane Argentina. Porque los franceses. No puedo con ellos. Pero yo que sé. Veremos. Y nada. Que. Si me dejo algo. Me lo decís en comentarios. Y que. A ver. Eh. Si ganamos el de la vuelta. O algo. Yo que sé. Su puta madre. Un abrazo. Guajinos. Chao.